Todo era paz en Junior de Barranquilla, de Colombia, tras haberse coronado campeón hace unas semanas atrás con Teófilo Gutiérrez como protagonista. Un motivo extrafutbolístico que tiene al delantero en el centro de la escena es el tema principal de los principales portales por estos días. Es que Alex Ríbar y Rosario Central, entre otros, se lo acusa de icardear a un compañero de equipo, es decir, de intentar seducir a su esposa. La víctima es el paraguayo Roberto Ovelar. Según los medios deportivos Fútbol Sin Límites y al día hay un audio donde una amiga de Gladys Ovelar, la esposa del guaraní, narra todo lo sucedido con lujo de detalles, donde cuenta que Teó le mandó reiterados mensajes provocativos, que provocaron que la mujer se los muestre a su marido. Una vez que el paraguayo realizó el reclamo, Gutiérrez fue citado por la dirigencia del club en una reunión para aclarar lo sucedido, y el cafetero le echó la culpa a su community manager. Pero claro, el empleado no se quedó callado y no solo negó su responsabilidad, sino que delante de la dirigencia y de Ovelar le echó la culpa a Teo de lo ocurrido. Tras la fuerte disputa, Alex Racing cerró su cuenta de Twitter y amagó con renunciar al club, pero al parecer quien terminará abandonando la institución será el otro protagonista, Ovelar. Todo muy picante.